Ay, ya tú ves como el que nada sabe Conoce más que aquel que cree que sabe Y aunque pagué por mis viejos errores Aún guardo en mí amargos sin sabores No es que pretenda negar mi condición de ser humano Pero tampoco hoy puedo darle la razón a mi pasado Por ir andando, maldiciendo, tropezando Sin ver luz en mi camino Cuánta tristeza es no tener Quien sepa comprender cuánta maldad hubo conmigo Si el pasado no perdona Hoy cúrate llorando Hoy cúrate llorando Hoy cúrate llorando Si el pasado no perdona Hoy cúrate llorando Si el pasado no perdona Hoy cúrate llorando Si de dieta se ha enredado Y de noche con tristeza Juega vivo en otro lado Que el pasado no perdona Que el pasado no regresa Samanduno 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!